Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se quema la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa